Calcula estos porcentajes, 55% de 100. Para hacer el 55% lo que haremos es escribir primero 55% en forma de fracción y lo multiplicaremos por 100. Recordamos que este 100 es como si tuviera el 1 en el denominador y que las fracciones se multiplican en línea. Por lo tanto nos da 55% en el numerador y 100% en el denominador. Tachamos el 100 del numerador con el del denominador y nos da 55. Este sería el resultado. Gracias por ver el video.